muy buenas noches a todos y bienvenidos a historias de terror los hombres de hoy creemos que ya no tenemos mucho por conocer que ya no hay nada nuevo que descubrir pero en este programa vamos a conocer historias experiencias situaciones que ocurren del más allá y de lo sobrenatural la historia del día de hoy habla acerca de las ánimas del purgatorio o almas del purgatorio dios creó a los seres humanos para que disfruten de su creador viéndole en la gloria sin embargo se dice que nada manchado puede entrar al cielo por lo cual quienes no son perfectos deberán purificarse antes de ser admitidos ante la presencia del señor y la iglesia católica enseña la existencia del purgatorio es un lugar donde las almas de los justos que mueren con alguna mancha o algún pecado se purifican expiando sus faltas antes de ser admitidos en el cielo las almas de los justos son aquellas que en el momento de separarse de su cuerpo por la muerte se hallan en estado de gracia santíficamente y por eso tienen derecho a entrar a la gloria y el juicio en particular fue favorable pero necesitan quedar plenamente limpias para poder ver a dios cara a cara pero todo esto no es relevante sin una historia mi nombre es jose llamas y te presento un alma en pena la siguiente historia está basada en hechos reales y fue compartida anónimamente muy buenas noches a todos quiero contarles una de mis experiencias con las benditas ánimas del purgatorio actualmente yo soy una maestra de secundaria interina así que constantemente estoy cambiando de escuela en una de estas escuelas llegué y sentí algo muy extraño inmediatamente le pregunté a una de las secretarias disculpa aquí murió una persona hace poco y aparte de eso la inicial de su nombre inicia con la misma inicial de mi nombre en ese momento nadie me dijo nada y las secretarias del lugar solamente me miraron extrañamente no volví a tocar el tema pero había algo que me decía todos los días reza por mí reza por mí y esto se volvió una constante tanto en mis sueños como en mi día a día no me dejaban dormir me despertaban en la madrugada para que yo le rezara y así pasaron los días un día la secretaria me dijo oye sí aquí murió una trabajadora social ella se quitó la vida y se llamaba como esta historia es anónima pongámosle roberta y mi nombre es rosita después de esto el alma me pedía un favor porque quería descansar y ella quería que buscara la posibilidad de encontrar a sus dos hijas para que le hicieran tres misas yo no sé cómo lo hice pero di con una comadre de esa alma y le dije tal vez usted va a pensar que yo estoy loca pero necesito de darle un mensaje aquella señora me escuchó y al momento de yo comentarle lo que yo necesitaba y lo que estaba pasando me dijo efectivamente ella tiene dos hijas grandes y una que tan solo tiene seis años le mandaron a hacer aquellas tres misas pero la comadre no le dijo a las hijas que yo le había contado así que para ellas yo no existía pero un día platicando con el alma le dije roberta el día que te vayas a descansar quiero que me lo hagas saber con un ave la que sea pero quiero que me digas que ya te fuiste a descansar ese fue un día cuando yo estaba haciendo la descarga administrativa ya que todos los maestros revisamos exámenes y trabajos al final del trimestre fui a la escuela no había alumnos firmé y me quedé platicando con las dos prefectas que estaban ahí estábamos platicando pero nuestra postura era en forma de un triángulo cuando de repente se metió una paloma la cual era muy bonita y se puso justo en medio de las tres en ese momento me dieron ganas de llorar y sentí escalofríos pero era una experiencia o una sensación muy bonita en ese momento porque de verdad yo sentí que tal vez pude ayudar a un alma para que se pudiera ir a descansar para esto hay algo que yo no comenté yo tengo una duda no sé cómo me puedo identificar si como vidente bruja etcétera porque de verdad yo sentí muchas cosas y puedo predecir algunas situaciones y además esta es mi historia me gustaría que pasara como anónima y así como esta historia tengo muchas otras historias más pero hay un dato que se me estaba pasando también el alma de esta persona se aparecía en la escuela constantemente y había mucha gente que sentía que les hablaban o que las estaban viendo incluso el velador de la escuela en algunas ocasiones ya la había visto y pedía permiso para faltar pero lo suplía a otra persona y al día siguiente le preguntaba que cómo había pasado la noche y el suplente decía que todo estaba tranquilo solo la secretaria de cabello negro como siempre que se me queda viendo y se va muy noche pero cabe mencionar que esa secretaria no era tal era el alma que rondaba esa escuela esta historia la quise compartir con ustedes pero acerca de almas que no pueden descansar y que necesitan ayuda tenemos una historia más la siguiente historia lleva por nombre el hombre misterioso yo soy cocinera y mis labores son en un restaurante de la avenida Hidalgo el negocio cierra a la una de la mañana y en lo que lavamos la vajilla y los trastes así como juntar todo nos dan las 3 de la mañana una madrugada ya estaba lavando los trastes cuando de repente sentí un frío recorrer la cocina eso era algo inusual ya que estábamos encerrados inmediatamente volteé y vi al fondo estaba justo ahí parado un hombre alto que tenía su mirada perdida pensé que era algún cliente que estaría ya algo tomado y que había perdido el rumbo de la salida me acerqué para hablarle pero me comenzó a invadir un miedo y no sabía por qué cuando traté de comunicarme con él claramente vi que se metió al área de limpieza así que yo corría a hablarle a un mesero para que me apoyara rápidamente el mesero y yo ingresamos al cuarto de limpieza pero extrañamente no había nadie eso me aterró mucho ya que yo lo había visto y no podía haber desaparecido así que me puse a investigar entre los otros trabajadores si alguien lo había visto o si bien sabían algo al respecto pero no nadie lo había visto solamente dijeron que en algunas ocasiones se caían las cosas o que algunas veces se sentía un escalofrío muy grande pero solamente eso el velador de ese negocio se dio cuenta de lo que me había pasado así que rápidamente se me acercó y me dijo de modo que tú también ya lo viste a ese espíritu el espíritu del ahorcado él se aparece en la cocina y yo también lo he visto muchas veces cuando yo he tenido la intención de ignorarlo él se me acerca y me molesta no me deja dormir en las madrugadas y me salgo del negocio y me meto a mi carro y desde ahí desde afuera cuido el negocio ya que estar adentro no me gusta porque hace mucho frío como si estuviéramos en invierno yo lo escuché y me quedé sorprendida al día siguiente les pregunté a las personas de los negocios cercanos y un señor de la tercera edad me dijo que ahí donde yo trabajaba se había ahorcado el dueño del negocio pero que anteriormente era de otro giro y ahora el espíritu de ese ahorcado anda vagando por ese negocio tratando de encontrar su camino al más allá aún sigo trabajando ahí en ese restaurante y ya llevo algo de tiempo lo he visto en algunas seis ocasiones pero yo solo lo veo que está de pie y el velador lo ve como si estuviera colgado como cuando se quitó la vida estos hechos fueron compartidos por el licenciado gregory quintero a quien le mando un saludo estas historias las quise compartir con ustedes pero no me quiero despedir sin antes pedir una oración por el descanso eterno de aquellas almas que no pueden encontrar su camino hacia la luz la que más sufrimiento esté pasando la que más lo necesite dediquémosle un padre nuestro no olvides en dejar tus comentarios y gracias por ser parte de este canal no olvides en dejar un saludo y gracias por ver el saludo y gracias por ver el saludo de la luz y gracias por ver el saludo Gracias por ver el video.